Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de nuevo acá estamos. Nos habíamos perdido, ¿eh? Nos habíamos perdido porque, pues, nos habíamos estado complicaditos. Y también, pues, no me gusta entregar así la comida como que, como deshacerme por salir del paso. Me gusta entregarla cuando alguien la necesita. Entonces, gracias al Coca y a Yulissa, venimos nuevamente acá. Me han llamado de este sector de la 15 y me han dicho de que hay una persona que ya está de edad y que necesita pamper y alimento. Entonces, venimos aquí a buscarla para hacer este proceso de entrega y beneficiar al que lo necesita. Por fin, gracias al apoyo y a la cortesía de Coca y Yulissa, que, pues, ellos son los que se desprenden de dinero y yo compro comida acá. Entonces, aquí venimos, en esta zona de... del bulevar, la zona muy transitada, a hacer este proceso de entrega y, pues, venimos con la mayor voluntad para beneficiar a esta señora que está en dificultades. Acompáñenme. Bueno, nos dijeron del bulevar tres cuadras hacia arriba o hacia el norte, porque arriba es el cielo. Pero es la manera más práctica. Entonces, aquí vamos a llegar a donde tenemos que doblar, que es en la madrera del ingeniero Carlos Celura, y luego vamos a buscar una pulpería tres cuadras derecho aquí. La pulpería vamos a buscar y ahí vamos a encontrar a esta señora que recién viene de estar internada en el hospital, me cuenta. y que... pues, necesita alimento. Así que es de escasos recursos la señora ahí. Y bueno, y Coca y Ulises para eso nos dieron estos alimentos para regalarlos. Nada más que no es a lo loco la cosa, Es saber a quién dárselos. Y por eso, pues, nos habíamos retirado un poco, porque hasta que aparezca... aparecen las personas que necesitan, y entonces ahí aparecemos nosotros. Ahí aparecemos nosotros. Vamos a seguir buscando la pulpería. Dijeron tres cuadras. Bueno, pues aquí está la pulpería. Acá está la pulpería. He venido aquí. O sea, me había olvidado. Mira qué montón de olos hay. Esa es la esquina caliente de los bolos ahí. Braman los bolos. Y aquí es la señora que había, le siguen, en esta casita de adobe que está aquí. A ver la reacción de los bolos cuando me miren. Nada de querer ponerla. ¿Dónde está Oñatina? ¿Dónde Oñatina? Sí. ¿Aquí es donde Oñatina? Bueno, vení. ¿Cómo están? Bueno, llegamos donde Oñatina, ¿va? Así es. Ella ha venido aquí, pasa que me había olvidado. ¿Y cómo está Oñatina? Mi mamá está bien grave. ¿Está fregada? Sí, está bien grave, Peca. Está bien. Ahí está en la cama de ella. Ahí está en la cama. ¿Oñatina? ¿Y está Azteca? Está fregada, ¿no? ¿Oñatina? Y, hola. ¿Cómo está? Bien usted. ¿Y usted cómo se ha portado? No, pues ahí está, mire, recuperadita en su casa. Ahí le traigo una bolsita de comida. Hola. Ahí le traigo una bolsita de comida. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí la tengo. Ya la voy a dejar ahí. ¿Verdad? Pero hágale fuerza, va. Se me levanta de esa cama. Yo me levanto de esa cama. Bueno, si se me levanta de esa cama y ahí le dejo una bolsa de comida para que se la coma rica. Bueno, la voy a dejar de comer. Va, tráigala ya en el carro. Ya está afuera la bolsa de comida. Pero vamos a una condición que se me levanta de esa cama, ¿Verdad? Es que yo puedo cambiar. Bueno, pero se me tiene que levantar. Solo tiene que recuperarse ahí y se me levanta. ¿Estamos claros, va? Está doña Tina. Ahí hay una bolsa de comida, bájela. Ahí está, es una cortesía de... Déjela, ya estuvo. De Coca y Ulisa. A doña Tina, ¿cómo la tiene? Con sopitas y comiditas ahí. Ajá, ¿y qué me le va a dar ahorita? ¿A sopitas? Con sopitas, rojo piadito ahí. Ah, sí, está bueno. Sí. Está comidita riquísima. ¿Y usted qué es de ella? Es no, no era. Ah, ¿Usted es la no era? Sí. Ah, muy bien, está bueno, va. Bueno, entonces así está la cosa. Bueno, líder, mire, ahí le trajo dónde está la comida. Acá está. Está la comida, ¿ah? Mire, esa bolsa de comida es de la Amanda, Yulisa y Coca. ¿Quiere agradecerle? Sí, después de Dios le agradezco mucho y que Dios se lo pague. Amén. Sí. Sí, correcto. Hay que hacerle el esfuerzo de venir acá. Sí, exacto, y doña Tina ahí me levante de esa cama, ¿verdad, doña Tina? Que me levante de esa cama, doña Tina. Sí, para ser yo. Sí, hay que levantarse de esa cama. Bueno, doña Tina, me alegra verla. Bueno, gracias. Cuídese, Dios me la bendiga y levántese de esa cama, ¿verdad? Bueno, bueno, gracias. Ahí está, doña Tina, cabiale, ¿cuántos años, doña Tina? ¿Cuántos años? A ver, ¿cuántos años? 99 años. Miren, 99 años, doña Tina, aquí la venimos a visitar hoy dejándole una bolsita de comida en el nombre de Jesús, que se levante de esa cama, doña Tina. Bueno, gracias. Ánimo, doña Tina, adelante, que la lucha es constante. Exacto. Hay que hacerle, doña Tina, sí me gusta, miren, que le saqué su risa por lo menos, ¿verdad? Sí. Éxito, muy bien. Bueno, nosotros pues aquí continuamos, ¿verdad? 99 años, doña Tina, dejándole esta bolsa de alimentos que le van a servir de mucha cortesía de Coca y Julissa. Saludos, hermano. Saludos. Cuídate a su mamá. Ahí estamos.